Joe, ¿quién es? Yesel Connor, yesel Connor y es mejor que mamarre la lengua, carnales La Surprise, la estamos rompiendo Ando prendido en lo mío A todos mis haters yo les digo Al jefe que me quería de esclavo Y a todos los que un día defraudaron Ando prendido en lo mío A todos mis haters yo les digo Al jefe que me quería de esclavo Y a todos los que un día defraudaron Ando prendido en lo mío Sin andar buscando lío Muchos ya dieron la espalda Por eso es que saben que nadie confío En la bocina haciendo ruido El feeling no me he sorprendido El fuego del coco más lleno de letra Que jugo en su contenido Para todos los haters yo les digo Para los buenos ratos un shot Para que choco coca que flow Con eso me siento cabrón Todas las cuentas en turton Con el micro en el corazón A veces no contento el pom A veces lo pongo en avión ¿Quién diría que cambiaría la jugada? Las puertas cerraron Pues entré por la ventana Todo su menosprecio Lo cambié por ganas Sigo haciendo ruido Hasta que llegue fama Hasta que llegue fama La calle me llama Avión pa' la aduana Con ropa italiana El fin de semana Me puse una anciana La poli me llama Fuga pa' la aduana Fuga pa' la aduana Le metí con ganas Paré con los panas Que loca semana No me importa nada Inbox que se arma El pom suena y suena Será la alarma Será la alarma Entonces por qué Es que me vibre este pom Aguata que te marca y marca Seguro por todo lado Me busca el patrón Quiere que le escute un melón Trabajando como negro Yo con calor Fregado en el sol El turisteando En cancuyó El turisteando Yo renunciando Yo generando El imponiendo Yo produciendo Money cayendo El amargado Yo disfrutando Capi celebrando Ahora me paso Si esto es de calle Llegó el de las cuatro Llegó el de las cuatro Pero tranquilo Que sabe que aquí traigo las pilas Los que tiraban Y rechazaban A todos como los tengo Haciendo pila Cuidado siempre en el que confía No a todos se les dice familia Mientras me cuentan tus sueños Más de cerca Saber que siempre la envidia Vigila A toda la envidia Yo la pongo en Ford Estaba amarrado Y controlado Pero ahora salí de control Yo ya no me Como ese show Ni tampoco La peli de acción Ahora yo me siento mejor Salí de mi zona De confort Salí de confort Y eso es lo que importa Se quedaron viendo Para todo el que quería Ver mi derrota Creo que se quedó ciego Tú sigue Que la fe No se agota Que se queden viendo Que bonito Es siempre Cerrar bocas Pa' que no entre Momomo Ando prendido en lo mío A todos mis gaiters Yo les digo Al jefe que me quería De esclavo Y a todos los que un día Defraudaron Ando prendido en lo mío A todos mis gaiters Yo les digo Al jefe que me quería De esclavo Y a todos los que un día Defraudaron Oye Solamente tres cosas ¿Quién le va a pagar Al camarón? Al camarora Yo no tengo nada Tiene como dos semanas Que no iba a trabajar Pensando que esto Me va a generar ¿Qué hicieron? ¿El pago de las albercas? ¿Qué le hicieron? O sea que se lo gastaron Más vacas ¿Qué le hagan así? Oye Hay que buscar a la viejita Yo nomás vi que cayó en el agua Pero nomás está ahí Hay que buscar Pescina ¿Dónde estás? Se me echó Pá, 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 pá Pescina Pescina Pescina